Llegó el momento de unirnos Se abre paso a la imaginación Vibramos juntos al mismo ritmo No se vuelve a todos la misma canción Vibramos juntos al mismo ritmo 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 Quien es la directora y fundadora de este proyecto Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Que es la Secretaría de Educación del Distrito La dirección desde primera infancia Y desde la subdirección, perdón De la Secretaría de Educación Y queremos contarles que es básicamente Un ejercicio de formación musical A través del canto coral Pero con ejes transversales Que responden a un criterio general En el que nos hemos empeñado Para tener un concepto de formación integral Todo ligado, por supuesto Al plan de desarrollo de la ciudad de Bogotá Y bueno, este es nuestro octavo año De funcionamiento Estamos presentes en 23 colegios públicos De Bogotá Y tenemos más o menos en este momento Un aproximado de unos 1.400 niños Niñas, jóvenes Participando en el proyecto Muchas gracias, María Teresa Y bueno, vamos presentando Vamos dándole entrada A otras voces que nos van a contar De esta maravillosa experiencia De Canta Bogotá Canta Esta es una experiencia fundamentalmente De formación en la ciudadanía Que pretende el fortalecimiento De la autoestima La autorregulación Y el empoderamiento De los niños, niñas y adolescentes De la ciudad de Bogotá Fundamentalmente, como decía María Teresa En los colegios oficiales De la Secretaría de Educación Y vamos a invitar a Carolina Bustamante Que es una integrante de este colegio ¿En qué aspecto sientes que ha cambiado tu vida Desde que estás vinculada a esta experiencia? Buenas tardes, Carolina Hola, buenas tardes Soy Carolina Bustamante Campos Tengo 15 años Hago parte de la Coral Selección Canta Bogotá Canta hace 6 años Y estoy soprano Respondiendo a tu pregunta ¿Qué aspectos ha cambiado en mi vida? Ha cambiado muchos aspectos ¿Sí? Por ejemplo Me ha ayudado a ser más disciplinada A ser más constante Con lo que quiero hacer en mi vida A ser más organizada Y también es muy importante También me ha enseñado A quererme más ¿Sí? Como a confiar más en mí misma Porque, por ejemplo Cuando yo era niña Me daba mucho miedo Exponer Hablar ante un público Me ponía roja Era horrible a veces Yo me sentía muy, muy, muy mal Pero, gracias a este proceso Aprendí a quererme más Y a valorarme más como persona Entonces, estoy muy feliz y agradecida Muchas gracias, Carolina Invitamos entonces también A Gabriel Montoya El niño también Que está participando en esta experiencia Y quisiéramos Hola, Gabriel ¿Cómo estás? Hola, Carlos Muy bien, gracias Gabriel ¿Tu asistencia a este proyecto ¿Es voluntaria? Sí, claro Yo estoy en el coro Porque quiero disfrutar y aprender En una muy buena etapa Para llevar a ser un excelente músico Que principalmente Agrade a Dios Y a la vez divertirme Y compartir con mis compañeros y maestros ¡Qué bien! Bien ¿Y desde cuánto hace que estás en este coro? Yo estoy en este coro hace tres años Hace tres años Hace tres años Me recuerdo ¿Tienes muchos amigos? Sí, siempre compañeros Y en las buenas y las malas Nos ayudamos Y nos acompañamos ¡Qué bien! ¡Gracias, Gabriel! ¡Qué bien! Seguramente ahora La profesora La maestra Teresa Te hará alguna otra pregunta Continuemos entonces Eh Con el centro del programa de Canta Bogotá Canta Quiero presentarles al maestro Jorge Alejandro Salazar Es ministro En dirección sinfónica De la Universidad Nacional de Colombia Recientemente recibió el diploma Un artista de la Universidad de Colombia Bajo la tutela Del doctor Lorenz Gómez Cuéntenos, Jorge Alejandro ¿Qué tan importante es la formación musical coral En los niños y jóvenes de Colombia? Buenas tardes, Carlos Muchas gracias por este espacio Buenas Yo creo que El arte en general Se basa en una relación Profunda con la estética El artista se ve Emocionalmente comprometido A vivir experiencias Que le hablan A su interior espiritual Entonces yo creo que Concretamente cantar en coro Es esto Es tener la posibilidad De experimentar Profundas emociones A través del contacto Con los sonidos Para un joven O un niño Que se está formando En el ejercicio coral Es una herramienta Altamente efectiva En la construcción De su sensibilidad Yo creo que Este ejercicio Además demanda El desarrollo de valores Como La convivencia La tolerancia El respeto por la diferencia El sentido De comunidad Yo considero entonces Que la importancia Del ejercicio coral Radica precisamente En esto En todo lo que Todo lo que esta Actividad colectiva Arroja Y Que todos En conjunto Vamos en busca De un objetivo Que es el concierto Y en el cual Se experimentan Unas emociones Espirituales Extraordinarias Entonces pues creo Que es pertinente El canto coral Para las jóvenes Generaciones Eso es muy cierto Jorge Alejandro Yo he sido Sujeto de esas emociones Profundas Que esas fibras Que nos mueven El alma Cuando sentimos A esta cantidad De niños Expresándose Expresando su propia Subjetividad A través de la música Y su proceso De desarrollo Personal y colectivo Jorge Alejandro ¿Qué ha supuesto Para ti Componer para Canta Bogotá Canta? Bueno, con poner para Canta Bogotá Canta Tengo que decir Primero Es un privilegio Para mí ha sido un privilegio Y segundo Ha sido también Un reto Yo creo que Es tener la posibilidad Es tener en mis manos La posibilidad De Influenciar De afectar Positivamente Una cantidad de jóvenes Y niños A través de la música De mi propia música Y por ende Pues siento que es una responsabilidad enorme Como Como compositor Yo creo que mi misión Es Construir la sensibilidad En una sociedad Que sufre una profunda crisis De valores Y por tanto Pues lo que pretendo A través de De la música Y de sus letras Que yo creo que Sonan El texto también es Absolutamente definitivo En el ejercicio coral Yo creo que la pretensión Es formar a las nuevas generaciones En los valores humanos En el sentido estético La El ejercicio de la composición Es una herramienta fundamental Para brindar a estas nuevas generaciones Contenidos llenos de significado Que les lleven a valorar Su tierra Su entorno Su identidad Su historia Y además pues Componer para canta Bogotá canta También ha sido En lo práctico De mi carrera Como compositor Pues Un ejercicio extraordinario Porque es trabajar en llave Con la maestra María Teresa Con todo su equipo Hasta lograr obras Que estén A la altura del proceso Y que también estén Inmersas Dentro de sus Maravillosas posibilidades técnicas Entonces bueno Más o menos En esto ha consistido Ese proceso Muchas gracias Jorge Alejandro Por tu participación Fundamental Si hacemos Una recogida Diríamos De las opiniones Que nos han dado Nuestros niños Y Jorge Alejandro Nos podemos dar cuenta De que Canta Bogotá Canta es una puesta En escena De una experiencia Pedagógica Una experiencia De pedagogía social Que hace de los niños Y las niñas Mejores Personas Mejores ciudadanos Y que construyen Una experiencia musical De una altísima calidad Normalmente se piensa Que los niños Niñas y adolescentes No están para ser Mundos mejores Porque eso es De los adultos Canta Bogotá Canta es una expresión Concreta De cómo Los niños Niñas y adolescentes Pueden construir Los mundos mejores Que tanto necesita La humanidad En este momento Bien Muchas gracias Invito entonces A María Teresa Para que Le haga las preguntas A nuestros Niños de la coral En torno al tema De la música Porque la música Diríamos Es el instrumento A través del cual Se expresa Esta experiencia De desarrollo Y crecimiento En la ciudadanía Bueno Gracias Carlos Hablando Y saludo Mi abrazo Al maestro Jorge Alejandro Está ahora Fuera del país Pero maestro Me encantó Volverlo a ver Y gracias Por estar aquí Ha sido un honor También para nosotros Trabajar con usted Y estamos muy contentos Y seguiremos Trabajando Por supuesto Hablando Hablando De los niños Y de los niños Que participan Las niñas Y los jóvenes Pues ¿Qué te puedo decir? Fundamentalmente Las preguntas Para los niños Siempre son ¿Cuál es tu canción Favorita? O Cosas de ese tipo Pero yo creo Que en Canta Bogotá Canta Hemos aprendido Más cosas No solamente Hacer un ejercicio Vocal Lo más impecable Que podamos Pero hemos aprendido Más cosas Y hemos Hemos insistido Mucho En el poder De la comunicación Y esa comunicación No solamente Con el cuerpo Sino muy especialmente Con la voz La voz humana Es nuestro gran vehículo De comunicación Y el ejercicio De comunicación Aprendiendo A hablar bien Desde la voz hablada Hasta la voz cantada Pues empieza a volverse Muy Muy poderoso Y los Los participantes En el En Canta Bogotá Canta Entienden Que realmente Es una herramienta De vida Es aprender A comunicarse Que implica Por supuesto Aprender a escuchar Porque siempre Hay un interlocutor Hay un equipo De gente trabajando Hay gente enseñando Hay gente escuchando Pero ¿Cómo logro yo Mi conexión Con todo ese montón De gente Primero conmigo mismo A través de mi propia voz ¿Sí? Sin que suene egoísta Primero Me encuentro Me reconozco Me escucho Digo Me recobro Y empiezo a ver Realmente que tengo Mucho que dar Y mucho Para comunicarme Gabriel Ha estado con nosotros También Durante unos años Y es una Hermosísima persona Y bueno Yo quiero preguntarle A Gabriel Que realmente Los niños Son los protagonistas De esto Para ellos Es que trabajamos Y por ellos Trabajamos Que Gabriel ¿Por qué Tu voz Es tan importante Para ti? Mi voz Es muy importante Para mí Porque Es como Algo así Por decir Un tesoro Que Dios Que me ha regalado Lo cuido Como si fuera Lo más caro Lo más importante Que hay en este mundo Principalmente Le doy gracias a Dios Porque me ha dado Este talento Porque sin él Yo no pudiera Tener Este talento Principalmente Le doy gracias A Dios Y lo guardo Como un tesoro Gracias Gabriel Y bueno Carolina Es otra edad Es otro momento Carolina Tiene 15 años Ha sido una niña También Maravillosa Dentro del Dentro del coro Carolina ¿Por qué crees Quisiera preguntarte ¿Por qué crees Que una persona Como tú En tu caso Personal Entiende Y recupera Recupera Tu voz Como una Un aprendizaje Para la vida Realmente Que creo que Eso es lo que Nos interesa A todos Yo creo que Cada vez que Uno escucha Uno se da cuenta De lo que es capaz De hacer Es lo que Más te enriquece Es como Uno se empieza A valorar Más como persona Uno Al darse cuenta De que tú Eres capaz De hacer Música En pocas palabras Porque por ejemplo Uno escucha A los demás artistas Y uno dice Wow Increíble Ellos pueden hacer eso Y uno Los escucha Y uno se queda Asombrado ¿Sabes? Pero cuando uno Se da cuenta De que uno También puede Tener esa capacidad De cantar De expresar Con la música Creo que Es lo que Te llena Y lo que Te hace Vivir La música Entonces Es eso Yo creo que Esa es como La intención De todos Es que Cada cantante Que cada participante De Canta Bogotá Canta Se llene De orgullo De ese orgullo sano Que le permite Decir Yo ya Yo sé Quién soy Yo me reconozco Yo sé Que puedo lograr Cosas maravillosas Conscientemente Con esfuerzo No simplemente Tú puedes Sí, claro Todos podemos Pero hay un proceso Hay disciplina Hay práctica Hay una responsabilidad Que nos hace Realmente decir Esto es mío Yo fui capaz De lograrlo Y esto me va a acompañar Toda la vida Gracias, Carolina Pues, Carlos, tú dirás Bien, vamos entonces Al tema de las presentaciones Ese momento Tan importante Para nuestros niños Nuestras niñas Y adolescentes Que Después de mucho Prepararse Se ponen A disposición De su público Y Y nos gustaría Conocer De nuestros Invitados Que sienten ¿Cierto? Porque Las presentaciones Son Como una muestra De la sociedad Que quisiéramos tener Es un Es un Ecosistema Es un equilibrio Construido A partir de los Aportes Individuales Que Se manifiestan Colectivamente Sin desaparecer El individuo Esta experiencia Diríamos Es una Es una Es una Puesta En escena De los procesos Individuales Y colectivos Que se dan A lo largo del año En Canta Bogotá Canta Y entonces Pues quisiéramos Preguntarles Por esa experiencia De cada uno De ellos En Las presentaciones Empezaríamos Por Gabriel Gabriel A ver Gabriel ¿Qué pasa Por tu cabeza Cuando estás En el escenario? Usualmente Pienso En las canciones Que vamos a cantar O presentar En la gente Que me va a escuchar Y esforzame Para entregar El talento Que me ha sido dado Para que las personas Que nos escuchen Puedan disfrutar De un buen tiempo Ok ¿Y quiénes son ¿Quién es el público Que los escucha? Pues el público Familiares También Pues prácticamente Todos somos Familiares Porque Somos de Una misma ciudad Un mismo país Entonces Todos nos debemos De conocer Y el público Nos debemos De acompañar Y de socializar Entonces El público Es Una parte Muy Y muy importante De la presentación Muchas gracias Gabriel Ahí Carolina ¿Cómo estás? ¿Consideras que Consideras que Es importante Tu aporte individual? Porque uno ve Uno ve El resultado Colectivo ¿Cierto? Pero No alcanza A mirar La dimensión Individual De cada cual Cuando estás En ese colectivo Tú desapareces O sigues Ahí presente De alguna forma Nosotros Principalmente Somos un coro ¿Sí? Entonces Compartimos Nos escuchamos Todos Compartimos Momentos Pues en el escenario También Pero también Cada vez que Estamos cantando En el escenario También hay que Pensarnos como Solistas No en el sentido De que Ay yo voy a cantar Sol y soy el único Que está cantando Ahí No, no, no No tiene nada que ver Pero En el sentido De que cada uno A lo mejor De sí mismo Cada uno Muestra lo que Preparó por tanto Tiempo Que estuvo Ensayando por tanto Tiempo Para mostrarle a la gente Y que la gente Disfrute lo que Uno puede hacer Y para que Este trabajo Salga bonito Salga Alegre Por eso Cada uno Tiene que Dar lo mejor De sí mismo Y siempre Tratar de dar Lo mejor De todo lo que Aprendió Y pues sí Es así Es verdad Es verdad Porque yo que he estado presente En algunas de las presentaciones De ustedes A uno se le van los ojos No sabe o no A quién mirar Y uno siente Que hay una fuerza En cada cual Digamos Hay una Hay una Eso Eso es una prueba De que canta Bogotá Canta Ejerce Una profunda Labor pedagógica De transformación De cada uno De ustedes Y de cada una De ustedes Y de alguna forma Hace que florezca En el escenario Todo el esfuerzo Que se ha realizado A lo largo Pues de todo El tiempo En que están Ensayando Dando lo mejor De sí Y una cosa Muy importante Es que casi Que se olvida Eh Se olvidan Ustedes De Del 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 cuidado Que tienen que tener Porque están tan seguros De sí mismos Y de sí mismas Que todo emerge Maravillosamente Sí En canta Bogotá canta Eh Realmente Los niños Las niñas Y los Y las adolescentes Eh Tienen un proceso De transformación Profunda Porque Eso es lo que busca Esta experiencia Lo que gusta Esta experiencia Es Eh Darles elementos Para que sean Mejores ciudadanos Y ciudadanas Para que sientan Que su compromiso No es solamente Un compromiso vocal Un compromiso Con la música Sino que es un compromiso Con el grupo Un compromiso Con su familia Hubiera sido Muy interesante Si hubiéramos tenido Más tiempo Invitar también A las familias De nuestros De nuestros Cantantes Para que Dieran testimonio De cómo Se han transformado Sus hijos En este proceso De canta Bogotá canta Qué Qué transformaciones Han visto En su propia Subjetividad Qué Qué Cambios Han experimentado Estos niños Y estas niñas Carolina Nos hablaba De la disciplina Nos hablaban También De Gabriel Nos hablaba También De la De la De lo importante Que es para él El compartir Con sus amigos Y sus amigas O sea Esto es una Construcción Colectiva Donde no Desaparece La individualidad Sino que Se potencia Canta Bogotá Canta Es una Experiencia Maravillosa Que estoy seguro De que quienes La escuchan Nos quedamos Con el alma Marcada De por vida Queremos Agradecer Y quiero invitar A la A la Directora A la Profesora María Teresa Para que nos pida Este momento De presentación De nuestra Experiencia De Canta Bogotá Canta Bueno Muchísimas Gracias Carlos Por acompañarnos Tan bellamente Con tanto Amor Y conocimiento Sobre lo que Hacemos Desde hace Varios años Muchas gracias Maestro Jorge Alejandro Ha sido Muy grato Volverlo a ver Y tenerlo Aquí con nosotros Usted sabe Que es parte Ya de Canta Bogotá Canta Y no lo Vamos a Dejar Perder Usted ya se Volvió Parte de Nosotros Desde hace Mucho Tiempo Muchas gracias Gabriel Eres una preciosidad De persona Carolina Otra belleza De persona Ustedes han sido Testimonio precioso De lo que Hacemos Y les agradecemos Mucho Su participación Y yo le doy Gracias nuevamente A la Secretaría De Educación Porque durante Todos estos Años Ha sido Se ha mantenido El apoyo Para los niños Para que Canta Bogotá Canta Subsista Muchas gracias A todo el equipo De la Secretaría De Educación Y muchísimas Gracias Especialmente A todos Nuestros maestros De música Que están Presentes En los colegios Que son Los que Convocan A los niños Los que Los acompañan Los que Los enamoran De esto Que estamos Haciendo A todos Y cada uno Quisiera Enumerarlos A todos Del tiempo Del tiempo Y gracias Gracias De todo corazón Al equipo De músicos Profesionales Que me Acompañan En esta tarea Desde hace Varios años Que con ellos También somos Unos luchadores Apasionados Enamorados Y comprometidos Con el cambio De este país Que nos Concierne A todos Muchísimas Gracias a todos Y a la organización Que nos Invitan A participar En este bello Momento Y a las niñas Los niños Y los jóvenes Bienvenidos Aquí se pasa bien Bienvenidos A Canta Bogotá Canta A todos Los que tengan Ganas de estar aquí Este es un espacio De ustedes Para ustedes Trabajamos Para ustedes Y las puertas Están abiertas Un saludo Para todos Muchas gracias El mundo Que soñamos El mundo Que soñamos No existe Se necesita Creatividad Para empezarlo A crear Y Y la música Se vuelve Un instrumento Fundamental Como todas las artes Para hacer Para sembrar En el alma En el corazón Y en la mente De nuestros niños Nuestras niñas Y nuestros adolescentes ¿Sí? La necesidad De crear Esa sociedad Que tanto necesitamos Muchas gracias Muchas gracias A ustedes Hasta luego Gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias Hola amigos Confía en salud Yo soy Miguel Uribe Médico veterinario Y docente Del programa De radiología E imágenes diagnósticas El día de hoy Quiero hablarles Sobre qué hacer Si en nuestra familia Alguien sufre De la terrible enfermedad De coronavirus Y tenemos mascota Bueno Al igual que todo El paciente Debe estar Aislado Del resto De las personas Y por supuesto De las mascotas No se ha comprobado Que las mascotas Sean un transmisor Del COVID-19 Ellos no transmiten El virus Pero si pueden Convertirse En un vector Entonces Si la mascota Está en contacto Con esa persona Enferma Lo que va a hacer Es posiblemente Toce Y le cae Ese virus En el pelaje El perrito O el gatico Sale de la habitación Las otras personas Pueden tocarlo Y ahí se pueden Contaminar Entonces Fundamentalmente No debemos Dejar en contacto Nuestras mascotas Con pacientes Positivos A COVID-19 Otra recomendación Los gatos Por favor No nos dejen Salir a la calle Porque Entran a otras casas Y en las otras casas Puede haber Alguien contaminado Y Nos lleva Posiblemente El virus A nuestra casa Entonces La recomendación Principal Mantengamos A nuestras mascotas Aisladas En perfecto Estado de aseo Y ojo Las vacunas La desfaliantación No las olvidemos Puedo Por favor Gracias.